por qué una compañera que tenía todo su derecho a votar y si lo hubiera decidido ella diferente a la mera hora de votar ¿cuál va a ser pues eso? puede ser plan con baña puede ser plan con baña lo único que pido es que se le respete yo igual baño pero si no me dice que la profeco reformó esto claro usted trabaja ahí pero el don tuvo va a ser plan con baña